JIN 139, Voltear. La herramienta Invertir proporciona la posibilidad de invertir capas o selecciones, tanto horizontal como verticalmente. Cuando una selección N se invierte, se crea una nueva capa con una selección N flotante. Puede usar esta herramienta para crear reflejos. Puede acceder a la herramienta Voltear de varias maneras, desde la barra de menú de la imagen Herramientas barra Herramientas de transformación Voltear, pulsando el icono de la herramienta, en la caja de herramientas, usando la combinación de teclas Mayus más F. Normalmente, las opciones de herramientas se muestran en una ventana unida por debajo a la caja de herramientas, tan pronto como se activa una herramienta. Si no está N, se puede acceder a ellas desde la barra del menú de la imagen a través de Ventanas Diálogos empotrables Opciones de herramienta que abre la ventana de las opciones de la herramienta seleccionada. Tipo de Volteo. El control de ajuste de la herramienta cambia el volteo tanto en la dirección horizontal como vertical. También se puede cambiar usando una tecla modificadora. El control de ajuste de la herramienta seleccionada. 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 Gracias. 4.10. La herramienta de rejilla. Figura 14135. La herramienta de rejilla en la caja de herramientas. La herramienta de rejilla en la caja de herramientas. La herramienta de rejilla es una herramienta de transformación especial que le permite seleccionar el área de transformación estableciendo punto de anclaje a mano alzada de manera similar a como se hace con la herramienta de selección libre, lazo. La herramienta modifica la imagen hasta que confirme la transformación pulsando la tecla intro. 4.10.1. Activar la herramienta. Puede activar la herramienta de rejilla de varias maneras, desde el menú de la imagen, a través de, herramientas, herramientas de transformación, transformar rejilla, pulsando en el icono de la herramienta, en la caja de herramientas. Usando el atajo de teclado mayúsquo 4.10.2. Opciones de herramienta. Figura 14136. Opciones de la herramienta de rejilla. Opciones de la herramienta de rejilla. Normalmente, las opciones de las herramientas se muestran en una ventana junto a la caja de herramientas tan pronto como activa la herramienta. Si no están, puede acceder a ellas desde la barra de menú de la imagen mediante Ventanas. Ventanas empotrables. Opciones de la herramienta que abre la ventana de opciones de la herramienta seleccionada. Crear o ajustar la rejilla. Al activar la herramienta de rejilla esta opción está seleccionada. Ahora puede pulsar en la imagen para crear puntos de anclaje alrededor del área que quiera. Si necesita añadir más puntos de anclaje posteriormente, puede usar esta opción. Deformar la rejilla para deformar la imagen. JIN cambia esta opción automáticamente cuando el margen de la rejilla termina. Ahora puede arrastrar los puntos de anclaje alrededor de la imagen e incluso los que están por fuera para transformar la imagen. La transformación empieza cuando suelta el botón del ratón. Puede activar más de un punto de anclaje manteniendo pulsada la techa mayús mientras pulsa sobre los puntos. También puede seleccionar más puntos manteniendo pulsado el botón del ratón y dibujando un rectángulo alrededor de los puntos que quiera. Rellena la posición original de la rejilla con un color liso. Si la acción de transformación genera áreas vacías, éstas se rellenarán con un color si esta opción está marcada. Parece que el color se toma de cada píxel inicial de la línea de la rejilla. 4.10.3 Ejemplo para la herramienta rejilla figura 14137. Ejemplo de la herramienta de rejilla Ejemplo de la herramienta de rejilla El área de la rejilla seleccionada Ejemplo de la herramienta de rejilla transformada Al pulsar en el icono de la rejilla en la caja de herramientas, la opción de la rejilla se establece a crear o ajustar la rejilla. Ahora puede dibujar el contorno de una rejilla en la imagen pulsando alrededor del área que quiere transformar. Pulse en el punto inicial para terminar la selección. Jim realizará algunos cálculos matemáticos y activará la opción Deformar la rejilla para deformar la imagen, para permitirle arrastrar los puntos de la línea para deformar la rejilla y la imagen. Los puntos seleccionados se convierten en un cuadrado. Arrastre los puntos de alrededor de la imagen para transformarla. La transformación tendrá lugar cada vez que suelte el botón del ratón. La transformación puede tardar un poco. Sea paciente, especialmente cuando trabaje con imágenes grandes. Si quiere añadir más puntos a la línea tiene que seleccionar, crear o ajustar la rejilla. En el diálogo de opciones de la herramienta. Ponga los puntos en la línea y vuelva a deformar la rejilla para deformar la imagen, para transformar la imagen o la capa. Cuando el trabajo esté listo, pulse la tecla Intro para confirmar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 1139. La herramientas de color en el menú de colores. La herramientas de color en el menú de colores. Acceder a través del menú de colores es más fácil y rápido. Con las herramientas de color puede manipular los colores de la imagen de varias maneras, modificar el balance de color, sección 5.2, balance de color, ajustar los niveles de tono y luminosidad, sección 5.3, tono y saturación. N. Representar una imagen en escala de grises vista a través de un cristal coloreado, sección 5.4, colorear, ajustar los niveles de brillo y contraste, sección 5.5, brillo o contraste, transformar en una imagen en blanco y negro según el valor del píxel, sección 5.6, umbral, cambiar el rango de intensidad en un canal, sección 5.7, niveles, cambiar el color, el brillo, el contraste o la transparencia de una manera sofisticada, sección 5.8, curvas, reducir el número de colores, sección 5.9, posterizar, convertir todos los colores a los matices correspondientes de gris, sección 5.10, desaturar, 5.1.1. Preajustes de la herramienta de color. Excepto de saturar y posterizar, las herramientas de color tienen preajustes, configuraciones de la herramienta guardadas que puede utilizar posteriormente. Tres elementos, preajustes, esta lista desplegable le muestra los preajustes existentes. Cada vez que cambie la configuración de una herramienta, se guardará un preajuste nuevo automáticamente, con la fecha y la hora. Debe tener cuidado con esto, para evitar saturar la memoria de su equipo. La cruz, al pulsar en esta cruz se abre una ventana donde puede guardar la configuración actual con el nombre que quiera. El triángulo pequeño, al pulsar en este triángulo aparece un pequeño menú, tres opciones, importar configuración desde un archivo. Exportar la configuración a un archivo. Gestionar la configuración. Gestionar la configuración. Gestionar la configuración. Gracias. Gracias. Gracias.